...han hecho que su población crezca y mucho, en muchas zonas de la provincia jiennense. El primer paso va a ser eliminarla, sobre todo, de los alrededores de colegios, de hospitales y de áreas recreativas. Su lugar favorito son los pinos. Aquí hacen sus nidos desde donde bajan al final del invierno para enterrarse bajo tierra y convertirse en mariposa. Sin embargo, debido a la alta densidad de población de este año, han salido antes en busca de alimento. El ciclo biológico de la oruga es que baje en forma procesionaria, por eso recibe este nombre, a final de invierno, en abril, en marzo, abril. Pero ya llevamos muchos años observando que a final de diciembre están bajando de los pinos. Las suaves temperaturas de este invierno han evitado que muchas de ellas mueran, aunque cuando la población es tan numerosa, este insecto busca su propio equilibrio natural. Las orugas se entierran en la crisálida y entonces, si no han comido lo suficiente, porque había tanta población que a los pinos le han sido insuficientes, pues se van a quedar enterradas durante varios años, tres, incluso cuatro años. Algunas de ellas volverán a salir cuando los pinos se hayan regenerado. Cada oruga dispone en su cuerpo de unos 500.000 pelos que se asemejan a pequeños dardos o flechas envenenadas. El principal daño es que tienen unos pelitos urticantes que tienen una toxina y es tremendamente alérgena para los niños, para los animales domésticos. Estos pelitos se dispersan por el aire. Para controlarlas, la mejor estrategia es mantener siempre la población baja. La utilidad de feromonas sexuales que hace que se engañen a los machos hacia un sitio en el que piensan que están las hembras y en ese punto las poblaciones van disminuyendo, se mantienen siempre bajas. Actuar ahora es más arriesgado, pero necesario en lugares públicos como este, donde la gran presencia de pinos se convierte en un paraíso para estas orugas.